Además, estos presupuestos también van a venir marcados por la llegada de los fondos Next Generation de la Unión Europea, esos 750.000 millones de euros que se han diseñado para todos los Estados miembros y que, desde luego, ya en el texto articulado de este anteproyecto de ley, se han establecido los mecanismos jurídicos necesarios para poder incorporar esos créditos una vez llegue el momento. Ya conocen ustedes los fondos Next Generation, de los que tanto hablamos, que lo que pretenden es impulsar la transición digital y la economía verde en toda la Unión Europea y que, desde Castilla-La Mancha, también queremos contribuir con esta estrategia a luchar contra la despoblación de las zonas rurales de nuestra tierra.